Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un pequeño fragmento de Final Fantasy XV Que bueno, como veréis, tenemos trajes nuevos, una nueva armadura Así que vamos a pelear y vamos a ver qué tal está la armadura La verdad es que es súper chula, es como los Power Rangers, ¿sí? Está chula chula la armadura Bien chicos, pues como veréis este es lo que os quería enseñar, el pequeño fragmento de los nuevos trajes Y nada, espero que os haya gustado este poco contenido y nada, nos vemos en otra aventura Chao